El mosquito más tonto Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Pero igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Igual que una flor asignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero el mal que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro encender en secreto una vela No sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que devuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Nala, nala, nala... ¡Es aplauso! ¡Eso grito! Quilombo Quilombo. ¿Cómo estás, Flor? Yo estaba prestando atención ahí abajo. Flor, ¿cómo la pasamos? Bien. ¿Bien? Ahora sí te noto tranquila, relajada, disfrutando. Bien. ¿Viste que soltaste los miedos y los nervios? ¿Hacía falsa? Hacía falta. ¿Hacía falta? ¿Hacía falta? ¿Hacía falta? Le metimos fogo de tanta presión a Flor. Próxima gala, entonces. ¿Estamos? ¿Confirmamos presencia? ¿Vale? Sí. ¡Ay! Me encanta. ¿Cómo la pasamos? Bien. ¿Bien? Sí, la disfruté mucho. Qué lindo, qué placer es verlas y escucharlas. Quiero que le den un fuerte aplauso entonces a Flor, a Vale, a Vale y a Flor. Gracias. Gracias.